Chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Aquí estamos en directo en Twitch Un directo bastante improvisado, ¿vale? Porque no tenía pensado hacer directo hoy Pero me he encontrado la noticia de lo que ha probado Simeone Y he dicho, hostia, vamos a ver lo que ha dicho Simeone Muchas gracias a Juan por seguirme Dicho esto Lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal Estamos cerca de los 4.000 De verdad, cerca de los 4.000 Necesito llegar antes de abril, antes de que se acabe abril a los 4.000 Me haría mucha ilusión suscribirte, activar la campanita Y primera línea de la descripción, ¿vale? Venís aquí al canal de Twitch Y estamos todos juntos aquí en el canal Bien, llevamos durante toda la semana hablando sobre lo que ha probado Simeone ¿Vale? En el Atlético de Madrid Primero hablamos de 4 bajas ¿Vale? Aparte de las de Joao y las de... ¿Cómo se llama este? Luis Suárez, perdón Lemar, Mario Hermoso, Coque y Tripier no entrenaron hasta hoy ¿Vale? Hoy parece ser que ya han entrenado todos con el grupo ¿Vale? Porque dice aquí Simeone mantiene el once pese a las altas Aunque Lemar, Tripier, Hermoso se unieron al grupo El técnico repitió la prueba de días anteriores Y os estamos hablando del entrenamiento del viernes ¿Vale? Que será, si no el penúltimo, el antepenúltimo antes de enfrentarnos al Eibar El centrocampista francés Tomás Lemar El lateral inglés Kiran, Tripier y el central Mario Hermoso Regresaron este viernes al entrenamiento del grupo del Atlético de Madrid Pero no formarán parte del once inicial contra el Eibar A tenor de los ensayos del conjunto rojo y blanco Lemar se perdió el último partido contra el Betis Por una molestia, ya lo sabemos Tripier subió un golpe en la espalda Y tal, los tres estuvieron de vuelta Junto al grupo con las ausencias del uruguayo Luis Suárez, el portugués Joao Félix Ambos lesionados No obstante, ninguno de los tres recuperados Está, aparentemente, en los planes de inicio del duelo El próximo domingo contra el Eibar En el Wanda Metropolitano A las cuatro y cuarto, ¿eh? Hora española Cuatro y cuarto el domingo Hora española Jugará el Atlético de Madrid Ceo, lo recuerdo Mantuvo sus planes Simeone de la alineación inicial Que ya ensayó este jueves ¿Vale? Pues ya vamos a tenerla preparada para mañana ¿Vale? Con Oblak en la portería ¿Vale? Esto lo tenemos prácticamente seguro Creo que ha cambiado el esquema Creo que ha cambiado el esquema Y juega con un 4-4-2 Con un 4-3-3 Perdón O con un 4-4-2 Versálico Estefan Xavi José María Jiménez Y Renal Lodi En la línea de 4 Cuidado La línea de 4 Con lo cual Este iría para el medio campo Y este iría por aquí O sea Línea de 4 Que eso es importante Lo que ha probado hoy Simeone Con Xavi Por aquí Dorsal número 15 Probó también con Jiménez Nuestro uruguayo ¿Vale? Dorsal 2 Probó Con Lodi ¿Vale? Aquí también En el lateral Esta vez sí Y probó con Versálico No sé cómo se escribe Versal... Así creo que se escribe Bueno, si no se escribe así Me perdonáis ¿Qué número lleva Versálico? El 24 ¿Vale? Doble pivote En el centro del campo Ok Lo dice por aquí Eh... Saúl Ñiguez Coque Héctor Herrera Yannick Carrasco Con lo cual ¿Vale? Con lo cual Esto es Lo siguiente Con lo cual Esto cambia Nuestros planes ¿Vale? Vale, ya os hago Spoiler de la delantera Que va a ser esta No va a jugar Lemar Saúl por aquí Herrera Aquí en el medio ¿Vale? Y en vez de Lemar Jugará Carrasco Esto es lo que ha probado Hoy De aquí a lo que saque Puede ser Bastante diferente Pero Ha probado con un 4-4-2 Simeone Si no me equivoco Marcos Llorente y Ángel Correa Como delanteros El ariete francés Moussa de Embele Ya recuperado Será suplente Además Los ejercicios iniciales Y los ejercicios Con la formación desplegada Simeone dedicó Una parte de la sesión A jugadas a balón parado De los centros laterales En ellos Saúl se llevó un golpe En la cara Pero se retiró Sin problemas De la sesión No debería impedirle Estar el domingo Ante el Eibar Bien chicos Pues esta es la alineación Que ha probado Que ha probado Simeone Voy a echarla Voy a echarla un poquito Más para acá Para que la podáis ver Ahí la podemos ver Y bueno Me gustaría Me gustaría leer Que pensáis Seguro que muchos Seguro que muchos más O sea Muchos mal ¿No? Saúl y Correa de inicio Carencias Versálico De locos Marquito delantero Saúl derecha No Saúl va a jugar por ahí Saúl va a jugar por ahí Carrasco en la derecha No va a jugar Carrasco por la izquierda O sea A ver No creo que ponga Saúl en la derecha O no creo que ponga No creo que haga esto De Poner a Saúl En el medio campo Y a Coque en la banda ¿Vale? No sé De todas formas Sé que ahora Nos suena raro Que juegue Carrasco por la derecha Pero Carrasco por la derecha Es su sitio Además Versálico Que no se entera De una mierda Es mejor que esté ahí Cubiertito por Carrasco Creedme Friedembo Sí, sí No me gusta nada Marcos Llorente delantero Todo flipando Herrera no me gusta nada hermano Cambios Hermoso por Lodi Trippier por Versálico Sí ¿Vale? Pero a pesar Como dice aquí Sí que lo dice aquí Claro ¿Vale? Y esta gente se ve Todos los entrenamientos A pesar de De todo eso Eh No No han entrado En ninguno O sea que no cuentas con ellos Vete tú a saber Si mañana cuenta con ellos ¿Ok? Os voy a seguir dejando aquí La alineación Por si hay algún despistado Que por lo que sea Me tuviera de fondo Y quisiera verla ¿Vale? Esta es con la que ha probado Hoy Simeone Saúl por Lemar Lemar tiene lo mismo Está en la misma situación Que Trippier Que Que ¿Cómo se llama el otro lema? Es que Joder ¿Cómo hemos dicho tío? Eh Hermoso ¿Vale? Que Trippier Que hermoso Y Lemar Están en la misma situación ¿Vale? Koke Sabemos que en cuanto que esté bien Va a ir al medio del campo Porque es Buke insignia De Simeone Pero los demás Veremos a ver Cómo se recuperan También Hay que Hay que ver Cómo se recuperan Esos Esos futbolistas Así te lo digo La defensa por favor Cámbiala Meter a Trippier Y Mario Y Lemar por Saúl Eh Ya Pero yo me ciño A lo que ha A lo que ha A probado Simeone ¿Vale? Mañana Mañana En la previa Que haremos ¿Vale? Antes del partido Del Atleti ¿Vale? Mañana por la noche También Veremos A ver que ¿Cuál sería nuestra alineación? Según lo que haya probado Según lo que hayamos visto Y seguramente Por ejemplo Yo meta A Mario Hermoso Meter a Trippier Y meta a Lemar ¿Vale? Porque lo necesitamos O sea Yo creo que la delantera No se va a mover El medio del campo Es el Coquerrera Tampoco se va a mover Pero creo que hay algunas piezas Como Como eso Como Lodi Como Versálico De hecho Mañana vais a tener Vídeo de Lodi ¿Vale? Mañana vais a tener Un vídeo de Lodi Porque han salido Ciertas informaciones Un poquito La verdad que A mí me huelen raro La verdad Pero bueno Eso Mañana Marcos Llorente Por Héctor Herrera No, no Deja a Llorente En la delantera Sabiendo que no va A salir Dembo del titular Dejen a Llorente En la delantera Déjenlo así Déjenlo así Déjenlo así A Llorente Déjalo ahí Claro, claro, claro A ver cómo se le da No, no, no O sea Sabiendo Y que todos tenemos claro De que Musa Dembele No va a ser titular En este Atlético de Madrid Porque Simeone No le va a dar No le va a dar La titularidad Dejamos a Marcos Llorente En la delantera Porque a mí es el que Más fiabilidad me da Date cuenta que es el Segundo máximo notador De este equipo Y date cuenta que es El segundo jugador Que más peligro te genera En todo el Atlético de Madrid En fin Hasta aquí este vídeo Me dejáis lo que queráis Aquí abajo en los comentarios Os recuerdo que Mañana En Twitch Primera línea de descripción Haremos la previa Y pasado El domingo Haremos el pospartido También en Twitch ¿Vale? Estáis a tiempo De seguirme Para no perderos Absolutamente nada Un besito fuerte Me dejáis ahí un pedazo de like Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chicos